¿Y tú te pones caliente cuando consumes chile? Sí. ¡Vaya! ¿Qué onda mi gente? Yo soy Beto y este video es para ufones.net Una vez más hemos vuelto a hacer tres preguntas random, pero ahora en Guadalajara Y esto fue lo que nos contestaron ¿Cuál es su nombre? Ana Karen Caro Fanny Olivia José Jenny Emanuel Luis Victoria Katie ¿Quién fue el primer presidente de México? ¡Raura! No, me acuerdo Ok, les photographa una pista, empieza con G ¡Guerra! ¡Es todo! ¡Ya! ¡Chocale, chocale, chocale! ¡Nezahualcoyo! ¡Es todo! ¡Oh! ¡Chócala! ¿Le crees? Sí. ¿Eh? Sí. Manuel López Obrador. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿tú quién crees que fue? No, ni idea. Es más, te voy a dar una pista. Empieza con G. Gerardo. Gerardo. Me necesito jugar esa huevo. ¡Es todo! ¿Le crees a tu amigo? Sí. ¿Le crees? ¿Tienes qué? A buen santo te encomiendas, ¿eh? No, no le creo. ¿Entonces quién fue a ver? Vicente Fox. Se la metó, güey. No, güey, ya está jodido, está jodido. Aguadrupe Victoria. ¡Ay, muy segura! Claro, ese sujeto. ¿Sí? ¿Ese sujeto? Ese sujeto. Segurísima. Segurísima. ¿Le crees a tu amiga? Le creo a mi amiga. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Es un video para YouTube. Y dije, qué oso, voy a quedar como la más inculta del mundo. ¡Ey, pero latinaste! Si tuvieran una lámpara mágica, ¿se la frotarían a diario? No voy a contestar eso porque sé que tiene doble sentido. No, o sea, la frotas para pedir deseos. Sí. Entonces sí te la frotarías a diario. A ver, ¿y tú? Sí. ¿Sí? Está bien, hay que sacarle brillo, ¿no? Sí. No sé si diario, pero sí constantemente. Sí, le sacarías brillo y todo. Claro. Ilustre, ¿no? Y esté sacando al genio todos los días. Sí, ¿no? Para liberar tensión, claro. Ok. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y tú si tuvieras lámpara mágica, ¿le darías sus frotaditas? Sí, claro. También. Ok. ¿Y qué le pedirías al genio? Mucho dinero porque estoy harta de esta vida de pobre. A ver, un momento sad. Claro, por supuesto. Sacándole brillo, ¿qué? Claro, muchos deseos. ¿Y si tú tuvieras lámpara mágica, ¿te la frotarías a diario? No. ¿No? No. ¿Una vez a la semana? Sí. Digo, para pedir deseos, ¿no? Sí, 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 estamos hablando de eso de ir. Sacándole brillo y todo. Sacándole brillo, hasta pulido. Si tuvieras lámpara mágica, ¿te la frotarías? Sí. ¿Sí? Ah, caray. Sí. Sí. Ok. Entonces, si tuvieras una lámpara mágica, ¿te la frotarías? La vida es corta, hay que disfrutar. Hay que darle hasta que brille. Claro. ¿Ustedes consumen picante? Sí. 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 Ok, ok. Entonces, cuando comen chile, pues les da calorcito, ¿no? Ajá. ¿Por qué te ríen? No, pues sí. Es normal, ¿no? Que te pongas calientita la piel y te comes chile, ¿no? Sí. 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 Ok, sí, sí. No sé que se ríen. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y se ponen calientonas cuando comen chile? Pues no, no sé si calientonas. Sí, como que te da calorcito. Ah, bueno, tal vez sí, tal vez sí. Sí, estás consumiendo el chile y te da calorcito. Sudo, salió vacío en excesiva. Vaya, vaya, vaya. O sea, que te da calorcito, te da calorcito. Sí. Sí, chile, te gusta el chile. Ajá. Sí, pero está bien, que te guste el chile, por mí no hay problema. No, nada más perico. No, pues, ¿tú consumes picante? Sí. ¿Y tú te pones caliente cuando consumes chile? Súper roja. ¿Muy caliente? Sí. Vaya. Sí. Sí, sí. Sí, como machos, ¿no? Picante. ¿Y les da calor cuando consumen chile? Sí. ¿Y te puedes calientón? Me pongo calientón y ya está una chica al lado, pues, imagínate. ¿Te pones filoso? Me pongo filoso. ¿Qué mariscos ni qué nada? No, ni qué mariscos ni qué nada, huevo. ¿Y tú cuando consumes el chile, te pones caliente? Sí. Yo empiezo a sudar. Pues, o sea, con que no consumo lo suficiente para que me dé calor. ¿Y a ti no te ha pasado que estás consumiendo un chile y te da calorcito? Ella ya la agarró. Ella ya la agarró. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete y compártelo. Te dejo un video, viejito, de este lado. Y un video nuevo de este lado. Bye. Chau. 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 Chau.